Pues mire, sobre el nivel de desesperación en la que viven en este momento las políticas en contra de la mujer del gobierno de Sánchez, pues lleva a dar como una gran novedad la transposición de una directiva que hace tiempo se aprobó en la Unión Europea, que los Estados tienen que transponer y que además fue una directiva propuesta por el Partido Popular, por el Partido Popular Europeo. Lo cual acredito una vez más que entre la realidad y lo que dice el gobierno de Sánchez hay una gran diferencia. Esto es obligatorio, es su transposición y el gobierno lo único que hace es cumplir con su obligación. Si usted coge el organigrama del Palacio de la Moncloa y ve a los nueve altos cargos que dependen del presidente del gobierno, verá que ocho son hombres y una es mujer. Debería ser un poco consecuente no imponer a los demás la paridad, sino imponérsela a sí mismo. Porque si hay un organigrama machista, es el organigrama que depende del presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa. Es que sería importante que la ley de paridad que nosotros, con carácter general, siempre la hemos utilizado, sin necesidad de convertirla en ley, la primera presidenta del Congreso, la primera presidenta del Senado, etc., han sido mujeres del Partido Popular, la paridad nos gusta.